Bienvenidos a un nuevo audiovisual, somos el grupo musical Nueva Luz, Nuevo Amanecer Por siempre y para siempre, recordando estas melodías Suplicando tu perdón, estoy señor Nueva Luz Te falté, señor, te falté Mi alma enferma, mi alma a ti, señor Yo te fallé, mi Dios, te fallé Tus mandamientos, señor, te quebranté Yo te pido, señor de las verdades Y te sufro Y te sufro, venuda de mí Yo te pido, señor de las verdades Y te sufro, venuda de mí Quítame, señor de tentación Quiero servirte Pájate el perdón Vamos a ese tecladito Vamos a ese tecladito Vamos a ese tecladito Me alejé, señor de las verdades De tu enseñanza, señor de las verdades Perdón, perdón Perdóname, Padre de Israel Perdón, 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 perdón Y te sufro, venuda de mí Y me alejé, señor de tentación Perdón, 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 perdón Quiero servirte Padre eterno Vuelva a ti, señor de las verdades Vuelva a ti, señor Vuelva a ti, señor de las verdades Música Vuelvo yo a ti, bendito Señor, ganadito no, postreada de ti Te ruego, mi Dios bendito, dame las fuerzas para seguir Encontra, viva el camino, no te abandones, no te olvides Música Hoy mi corazón, de ti ya está Música Hoy mi corazón, de ti ya está Música Te ruego, mi Dios bendito, dame las fuerzas para seguir Perdona, viva el camino, no me abandones, no te olvides Música Perdido, en el mundo, me encontraba un señor Vamos chicos Música Música Estando en el mundo, perdido, me halló Y se dejó un poco atrás, mi señor Y se dejó un poco atrás, mi señor Y se dejó un poco atrás, mi señor Música 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 Tú estarás conmigo En ti pensaré y me alegraré En ti pensaré y me alegraré Trist era mi vida Cuando andabas sin Dios Y no te servía y te pedía perdón Trist era mi vida Cuando andabas sin Dios Y no te servía y te pedía perdón Y no te servía y te pedía perdón Donde me encuentres Señor Tú estarás conmigo Donde será que me hayan En ti pensaré y me alegraré En ti pensaré y me alegraré Y seguimos Con esta hermosa melodía Porque solo tu Señor Sanaste mis heridas Suplicando es una actividad Con causas Y buscándome una salida Andando dormendo de presencia En ti pensaré y me alegraré Y en ti pensaré y me alegraré Y buscándome una salida Andando dormendo de presencia Oh Señor, ayúdame Señor Provoque Señor, tu irá, me pagaste por tu amor No mereces más en tu vida, más leces de tu amor Provoque Señor, tu irá, me pagaste por tu amor No mereces más en tu vida, más leces de tu amor Oh Señor, ayúdame Señor Y con la bendición de Dios, seguimos difundiendo el mensaje divino Gracias Gracias a nuestro director, productor musical, José Goycochea Díaz Y todos los que seguimos en la música 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 No vemos No te olvides, suscríbete a mi canal para que veas este y muchos más videos Amén Amén Amén